¿Cuál es la primera vez que te toca el Estudiantes? ¿Cuál es la primera vez que te toca el Estudiantes? ¿Cuál es la primera vez que te toca el Estudiantes? ¿Cuál es la primera vez que te toca el Estudiantes? ¿Cuál es la primera vez que te toca el Estudiantes? Yo creo que va a tener una buena copa ¿Cuál es la primera vez que te toca el Estudiantes?